Herencia de nuestra tierra, tradiciones del hogar, cocinando en familia, que está y teñan en bolta. Semana Santa con chipa, sopa, leña y tatacuá. No importa si sos equipo sopa o chipa guasú, estos hornos van a ser tus campeones. Tenemos 10 tatacuá portátiles que salen o salen. Dos Chevrolet Onyx Joy, confort, seguridad y economía. 50 premios de 1 millón, 100 premios de 500 mil, en los pozos 2.500 millones. Una primera cantada insuperable. Contundente, Telebingo Triple, el que más te premia.